Mucho orgullo y felices de poder compartir con ustedes a través de la señal de Telemicro Internacional esta experiencia, experiencia que quedará marcada con nosotros para siempre. Claro, y por supuesto se sigue deshilando, ahí estamos con otra de las carrozas. Miren con tenería, todas a ritmo de merengue, todas celebrando intensamente su nacionalidad. Una alegría realmente contagiosa, uno que está aquí trabajando, realmente uno ni se siente trabajando, aquí uno está disfrutando más que otra cosa de esta naturalidad, de toda esta energía, de toda esta espontaneidad de nuestros compatriotas que viven en esta gran ciudad y que hoy destilan por la sexta avenida recordándonos que la ciudad de Nueva York tiene un pedacito de nuestro país justo aquí en Manhattan, donde se está realizando este inmenso, impresionante y multitudinario desfile de dominicanos. Se hace fácil realmente cuando uno está transmitiendo con toda esta alegría y la gente, este ánimo, se hace fácil realizar esta transmisión. De verdad que sí. Y bueno, muchos estados de la zona, de la región, se incorporan también a este desfile. Miren también cómo tenemos aquí una representación del desfile dominicano de New Jersey, que también se incorpora con su carroza. Pero a este desfile vienen muchos dominicanos de Massachusetts, de Pennsylvania, de Connecticut, por supuesto, de Nueva York. Y bueno, ahí nos anuncian que en el desfile dominicano de New Jersey, el gran mariscal será el señor Juan Ramón Gómez Díaz, presidente del grupo Telemicro, será el gran mariscal de este desfile de los dominicanos. Y precisamente el señor Juan Ramón Gómez Díaz ha hecho una importantísima labor uniendo a los dominicanos. Primicia, ¿verdad? Claro. Sí, señor. Bueno, también ahí tenemos aquí el desfile de los caballos de Paso Fino. Caballos de Paso Fino aquí en la ciudad de Nueva York. Hermosos caballos. Miren qué belleza de ejemplares. Y miren qué exhibición del dominio de los cinetes que llevan elegantemente estos magníficos ejemplares. Miren, miren, miren la marcha, miren qué precioso. Unos ejemplares magníficos, realmente preciosos, también integrados a este desfile, haciendo una exhibición de la habilidad del caballo, la calidad del caballo, pero por supuesto también del jinete. Y del entrenador también, por demás. Claro. Bueno, continuamos con el paso de cada una de las carrozas que se dan cita aquí, cada una de las carrozas que se dan cita, están dando cita aquí en este desfile dominicano. El dominicano, grandioso desfile, donde el dominicano pone de manifiesto su cultura, sus costumbres. Y a través, hace partícipe, hace partícipe a todo el mundo, gracias a esta señal de Telemicro Internacional, para que la gente pueda disfrutar cada paso a paso de este desfile. Y ver en el rostro de cada uno de los dominicanos la alegría y el orgullo que sienten cada uno de ellos de ser dominicanos. Y ese orgullo lo compartimos todos, pero especialmente cuando uno ve una manifestación como esta. Realmente ese orgullo alcanza niveles mucho mayores. Ustedes que pueden ver estas imágenes a través de Telemicro Internacional, se están dando cuenta de cómo los dominicanos están aquí integrados en un solo cuerpo, en una sola bandera y en una sola voz. Cuéntenme. ¿Cómo no? Perfecto. Aquí vienen los dueños del circo a compartir con nosotros en esta transmisión especial del desfile de los dominicanos en la ciudad de Nueva York. Y aquí los recibimos. Señores, aquí tenemos la visita. Aquí está Enrique. Señor. Sí, ya. Estoy corriendo. Bienvenido, ¿cómo están? Seguimos aquí, Enrique. Y aquí viene Alí también. No, de verdad impresionante. En serio, Laura y Ramón. De verdad increíble. Nosotros pensamos que tenemos una receptividad bonita aquí, pero el público es bien efusivo. Te sientes artista, ¿no? Me siento artista por primera vez. Yo siempre he dicho que no somos figuras, sino que hablamos de las figuras. Pero la gente nos ha recibido de una manera impresionantemente emotiva. Y nos sentimos muy orgullosos de ya estar en República Dominicana por más de ocho años. Aquí está Alí también con nosotros. Muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo te has sentido? Trudado, cansado, pero sabroso todo. Excelente. La gente es demasiado enérgica. Y yo creo que somos dueños de esta ciudad ya. Yo creo que sí. Ya no solamente del circo, ¿verdad que no? Eso sabe. No, 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 no. De verdad hay que darle también todo el mérito a señor Omar Ramón Omedía y a también micro internacional. Fue este gran esfuerzo. Bueno, gracias por estar con nosotros, hermanito. Sigan el record. Que sabemos que ha sido intenso. Sí, cómo no. Ajá, gracias, hermano. Gracias. Y ustedes continúan con el desfile. Son de... Está la gente de la chiva de Colombia. Así es. Otro de los... ¿Qué pasa pues a mí? Hijo mío, ¿qué pasa pues? Raymond, estamos ya en la proximería. Estamos en la proximería. Señores, estamos ya casi concluyendo esta gran transmisión, pero vamos a ir despidiéndonos también de todas las figuras de Telemicro, Telemicro Internacional que han estado con nosotros. Raymond y Miguel, sin dudas de los más queridos de la familia Telemicro. Y así lo han mostrado en este gran desfile que como cada año ellos se roban el show. No, no, y eso es una bendición de Dios y nos sentimos contentísimos. Y claro, cómo no, no, la gente no nos va a querer si nos están viendo a través del mejor medio, Telemicro Internacional. Claro, claro, pero pongan el mérito de ustedes también en el asunto porque ese humor que ustedes le llevan a los dominicanos tampoco tiene precio, ¿eh? Eso es así, eso. Bueno, tenemos también la presidencia de Mayra La Paz que nos lleva las noticias directamente en vivo de aquí, Ciudad de Nueva York. Gracias, Pastrano, y a ti, Laura, de verdad, han hecho un buen trabajo. Nosotros estamos aquí disfrutando de lo que es la dominicanidad en esta 27ª entrega de lo que es este desfile dominicano y orgullosa de pertenecer a la familia noticiosa de Telemicro desde Nueva York. Así es. Es un buen trabajo, Mayra. Mayra La Paz es el rostro de las noticias desde Nueva York. Por razón las noticias llegan fuertes. Y por aquí tengo yo, chicos, a la hormiguita, como le diría a Yana Tavares. Al responsable. El responsable que lleva a toda esta gente, a todo este equipo, más de 50 personas, Vidal. Sí, no. Yo creo que todos hemos hecho un trabajo en equipo. No que yo sea responsable. Yo creo que sin ustedes, sin el apoyo del canal, sin el apoyo del señor Juan Ramón Gómez Díaz, sin el apoyo de ese público, no hubiésemos logrado tener el éxito que hemos tenido hoy en este 27ª aniversario de lo que es el desfile dominicano. Bueno, hemos demostrado una vez más que los dominicanos somos significantes aquí en la ciudad de Nueva York. Que nosotros, a pesar de que estamos aquí, siempre mantenemos nuestras raíces, nuestra cultura, nuestra música. Y si seguimos trabajando unidos, podremos lograr encumbrar mucho más el nombre de nuestra dominicanidad. Me siento muy contento, de verdad, de que tanto como Pastrano, como Laura hayan venido, Ali David, Enrique, Mayra que nos representa, Raymond, Miguel, el señor Ruiz, Nayoni. Es decir, que nosotros... ¿Y yo? No, porque tú eres el que me está entrevistando, tienes que presentarte. Tienes que decir Héctor. No, no, no. Y Héctor, nosotros juntos hemos hecho un trabajo que nosotros esperamos que todos los dominicanos, tanto de aquí como de allá, lo hayan disfrutado. Vamos a seguir trabajando. El equipo técnico. Y todo el equipo técnico. Víctor con el satélite. Los muchachos dominicanos. Ahí está Carbuce por ahí. El aguilucho, que no aguilucho, que es la isaísta. Y los dominicanos, caramba. Todos los dominicanos hemos apoyado esto y hemos hecho un trabajo encomiable. Vamos a sentirnos orgullosos y vamos a seguir trabajando y luchando para seguir poniendo en alto nuestra dominicanidad. Y en Santo Domingo y Delfonso Ureña. Y Delfonso, que si no lo menciono después, el compadre me da mi cocotazo. Y Delfonso te queremos. Y toda la familia. Nelson también que estuvo con nosotros. Nelson, Ibe, Chocchi. Y parte de la familia del señor Juan Ramón Gómez Díaz. Y sus hijos que estuvieron aquí presentes también. Y la familia telemicro en general. La familia telemico completa. Porque hay mucho compromiso. Somos una gran familia a nosotros. Hay mucho compromiso. Hay mucho compromiso para ponernos a mencionarlo a todos. Así que la gran familia telemicro es la responsable de que todos estemos aquí. Y por supuesto, don Juan Ramón Gómez Díaz a la cabeza. Pero ha sido un gran placer de parte de todos nosotros, Vidal Sedeño, todo este equipo de presentadores, de telemicro, de personal de telemicro. Pero que hemos tenido el gran placer de acompañarlos a todos en el día de hoy. Así es. Y gracias también a ustedes por acompañarnos, ¿verdad? Y confiar en todo este equipo. Al señor Gómez Díaz por confiar en todo este equipo. ¿Cuántos hijos tiene Gómez Díaz? Bueno, que ha hecho posible esta transmisión. Remisión nítida. Señor. Y eso, que hay dos de los de verdad aquí también, ¿eh? Señores, hasta el año que viene, Vidal. Bueno, bueno. No, hasta el año que viene no. Tenemos planes porque nosotros lo que estamos tratando no solamente aquí en Nueva York, sino donde quiera que se estén haciendo cosas en torno a nuestra dominicanidad, tratar y hacer todo lo posible de cubrirlo. Qué bueno. Venimos con un par de festivales más por ahí que la gente se va a dar cuenta. En pocas palabras.